Las Estrellas de la Cumbia Hola si, feliz cumpleaños señora Rocío A bailar y a gozar en esta noche Hasta las últimas consecuencias Hoy de nuevo has llegado conmigo Hoy de nuevo sufrió mi corazón Y mis ojos lloraban al verte Que a otra le dabas tu amor Que a otra le dabas tu amor Mentiroso, traicionero Me engañaste con tus besos y me fuiste Mentiroso, traicionero Fuiste malo con mi pobre corazón Fuiste malo con mi pobre corazón Yo te quise, te quise, te amé, te amé Pero te quise con él, con él Por interés, por interés Si eso dices Por los pelos, por los pelos Eso Y te canta Rose para ti Con mucho cariño En el cielo de la señora Rocío Miranda A ver, ayunio A ver, ya mira Un poquito ¿Qué va? ¿Qué sigas? Sau, sau Dímelo acá, dímelo, dímelo Dímelo Mi pecho Vencido por la pena Mis ojos no llorarán jamás Mis labios resecos Mis manos no te tocarán jamás No te culpo Es mi destino En mi pecho Un corazón herido Y que de pronto Queda vacío Y una herida En mi pecho Quedará No te culpo Es mi destino En mi pecho Un corazón herido Y que de pronto Queda vacío Y una herida En mi pecho Queda vacío Eso Felicumpleaños, señora Rocío Que lo bailen y los voces Felicumpleaños, Rocío Rocío Felicumpleaños Avila Junior Ahí Agudio Les ¿Cuál más? ¿O no? Hoy voy a hacer La voz de Viru Creí que tenés la mitad perfecta En el hombre que amaba Y en un arranque de locura Mil veces a sus besos Me entregué Era mi agua Mi aire El calor Y también mi alimento Muchas veces su felicidad Y nunca el sufrimiento Yo la vi con ella Con la mujer de su vida A la que vestida de blanco Colón por eterno Antes su altar La mitad perfecta Que tenía de mi vida Tomado de la mano Con su esposa se marchó Yo sufro Yo sufro Yo sufro Yo sufro ¡Oh, oh, oh, oh! Silino Carico joy de dos Lucío Moncío ¡Pues ha skim! Rova Enivir Enmigo Báinelo Ahí Báinelo Járico Dowciora neblowing Camila Miranda Vasquez Ahí Járico Poquito Eva Jessica ¡Gracias! ¡Ribos! ¡Estamos! ¡Involucidos! ¡Jijí! ¡Jijí!